Bajamos las revoluciones de los videos acostumbrados para ir más lento, pues toca hablar de un animal que se toma la vida con mucha calma. Los perezosos, también llamados popularmente osos perezosos, son mamíferos pacíficos que se pasan gran parte de su vida en las copas de los árboles, pero de osos no tienen nada, pues los osos pertenecen a la familia de los ursinos y los perezosos a la familia de los cenartra, donde podemos encontrar animales como el hormiguero e incluso armadillos, aunque si existe un mamífero originario de Asia que realmente se llama oso perezoso o oso besudo, pero de este hablaremos en otro video. Continuando con los perezosos, siendo su lento andar su característica más conocida, es tan lento que a su pelaje le llegan a salir algas, las cuales algunos, sobre todo la variedad de tres dedos, las aprovechan como complemento a su dieta exclusivamente folívora, que significa que solo se alimentan de hojas. Una vez por semana baja a la base de su árbol para defecar y orinar, aportando nutrientes a la tierra de su entorno. El perezoso tuvo antepasados gigantescos como los acorazados liptodontes y los perezosos gigantes omegaterios, que estuvieron en la tierra desde el comienzo del plioceno, hasta hace 8.000 años aproximadamente. Los perezosos modernos son endémicos de la región neotropical, se extienden desde la península de Yucatán hasta Brasil. En la actualidad se conocen 6 especies distintas divididas en 2 géneros, 4 especies de 3 uñas y 2 especies de 2 uñas. Dependiendo de la especie puede preferir hábitos vigurnos o nocturnos. Se reproduce una vez al año, su periodo de gestación es de 11 meses dando a luz una sola cría, la cual pasa abrazada de la madre hasta cumplir los 8 meses de vida, para entonces ser totalmente independientes y desplazarse con autonomía. Aunque la especie actualmente no está en peligro de extinción, sí ha sido notable la pérdida de su hábitat en los últimos años por la expansión de los centros urbanos. Debido a esto, cada vez son más frecuentes los accidentes por atropellos en carreteras rodeadas de bosques. Y otra gran amenaza es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Por ello, si llegas a observar esto último por tu zona, denúncialo a las autoridades correspondientes de tu país. El perezoso tiene unos rasgos muy simpáticos y amables. Este peculiar animal bien podría tener por lema lento pero seguro. Sus pautas de comportamiento, aunque extrañas, son muy eficaces, puesto que no están dirigidas a repeler o a impedir con la huida de una posible agresión, sino más bien evitarla. No por eso están exentos de ser depredados por animales como el jaguar, las águilas y las serpientes. Fuera de ello, el perezoso ha logrado un estilo de vida no competitivo, caracterizado por una coexistencia pacífica y los impactos mínimos en la naturaleza. Si te ha gustado este estilo de vídeo, por favor deja un me gusta, no olvides compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Esto es Hill Hiking, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.